Ciao a tutti, ciao a tutti amici italiani. Hoy estamos con MVP Paddle, yo soy Lucas Bergamini y hoy andiamo a parlar de la víbora o de la bandeja. Parlando de bandeja o de víbora, las dos empezamos de un mismo step. Cuando recibo la bola, estoy en la posición inicial, el primo que debo hacer es armar de lado, perfilado, no completamente de espalda porque quiero direccionar la bola hacia mi diagonal y el codo arriba, ok, es el primo. El fallo común del jugador amateur es armar aquí, ok, entonces el primo, estoy qua, me perfilo de lado y el codo arriba, ok. Si quiero facerir una bandeja, armaré un poquito más estirado y con la pala un poquito más abierta para pegar un poquito más por debajo de la bola como la bandeja, ok. Yo faccio más una especie de víbora, no es 100% víbora siempre, pero es más víbora, o sea, armo aquí y la pala la tengo un poco más cerrada, ok, porque quiero llevarla al pico o hacia la reja, ok, con el efecto un poco más cortado. Entonces, de aquí, armo el codo arriba y de aquí, mano izquierda arriba, tiro hacia adelante con toda rotación de hombros juntos, ok. Entonces, en tres pasos para que sea más fácil, estoy, armo todo arriba, crezco mucho para tener buena amplitud del movimiento, le pego a la bola, no tan pasada aquí, si quiero jugarla al paralelo, recta, puedo impactarla un poquito más atrás, si quiero jugarla más en diagonal, tengo que cogerla un poco más adelante. Entonces, aquí, preparo, tiro a esta altura y cierro, ok, para meter potencia, meto esa rotación de hombros juntos. Las dos primas, voy a jugar el paralelo, entonces, mira cómo dejo la bola entrar un poquito más, no la tomo tan adelante, ok. Vale, de próxima, voy a jugarla al cruzado, entonces, la voy a coger un poquito más adelante, ok. Hoy hemos visto la bandeja y mi víbora y gracias a tutti por ver el video y ansioso por jugar otra vuelta en Italia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.